Hola, buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal Irma? Usted es la primera estudiante siempre, ¿verdad? La primera participante. Para ver si algo se me queda, profe, porque me cuesta, tengo poco tiempo. ¿Y cómo van las tareas o los trabajos? No, ahorita ya voy al día. Aproveché el fin de semana en los días libres, porque entre semana es bien difícil, la verdad. ¿No trabajas los días de semana? Viernes y sábado no trabajo. No, pero de domingo a jueves, ¿sí? Tiene plaza, ¿no? Pero que no le escuché bien. Tiene plaza, le digo. Hola, Alexandra, la actriz. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Bien bien? Sí. ¿Preocupada o cómo? No. Así me miro. ¿O emocionada ya de recibir la hora de clase? Ah, sí, emocionada. Qué bueno, qué bueno. Lo importante es que aprendan. ¿Cómo vamos con la plataforma? Ya avanzamos en la sección tres, comenzando. Excelente, ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Hay que seguir desarrollando los ejercicios. Sí. Excelente, que me alegra. Ahí tienen ya listo su agenda de apuntes, ¿verdad? Blanca, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias a Dios. Bien, bien, ya lista también para la clase. Sí, súper lista. Y ahora, la pregunta que le hacía a Alexandra, ¿preocupada, emocionada por la clase? Normal. Normal. Con ganas de recibir la clase, ¿verdad? Sí, con mucha ganas. Bueno, qué bien. Saludos a ustedes. José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, licenciado. Por aquí ya preparados. Excelente, ya estamos listos, ¿verdad? Correcto. Bueno, qué me alegra. Siempre hay algo que aprender, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Cada instante, cada minuto hay algo. Algo nuevo que aprender. Bien, ¿cómo vamos con la plataforma? Y ya he avanzado, creo que ya estoy en, ya pasé el examen de medio término y ahorita creo que estoy, ya pasé las validaciones. Excelente. En esos temas estuve viviendo ya el fin de semana con la plataforma. Bueno, qué me alegra, oiga, gusto saludarle también. Bueno, ya tenemos, bueno, ya tenemos a Eduardo también, tenemos ocho participantes, ¿verdad? Bueno, la verdad que me da un gusto volver a estar con ustedes ya listos a trabajar y que aprendamos cada vez de las plataformas, que aprendamos cada vez de Excel también. Me avisan si estamos viendo la clase, creo que no, ¿verdad? No. No. Excel sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, Excel sí, solo permítanme. Ok, necesito abrirlo de la clase. Ok, necesito abrirlo de la clase. Solo estamos viendo la Excel. Necesito presentarles algo acá. De PowerPoint. No, no podemos verlo. Bueno, vamos a ir justamente con el consolidado. Bueno, el día de ayer estábamos hablando acerca de los consolidados, ¿verdad? Y una de las características primordiales de los consolidados era de que nuestras celdas deben de tener las mismas características, ¿verdad? Debemos, debemos de tener las mismas etiquetas y quizás no tanto la misma estructura de la tabla, ¿verdad? Podemos hacer la consolidación por medio de matrices y podemos hacerlo por medio de selección de rangos, ¿de acuerdo? También trabajamos un ejercicio y le explicaba a un grupo que cuando nosotros hacemos los ejercicios, el objetivo de ellos es ver los diferentes errores que nos da. Cuando ensayamos, nos damos cuenta si hemos fallado en tomar los títulos, en tomar las referencias, en almacenar, en administrar los nombres, cuando guardamos los rangos con un nombre. En fin, tenemos que aprender una serie de términos y características que tiene la consolidación. El consolidar, el consolidar datos en Excel nos permite tomar información meramente cualitativa y no cuantitativa. Pues el hecho está de que procesamos los números, ya trabajamos por los números. Entonces, vamos a comenzar justamente con este punto que es el consolidado, ¿verdad? Toda esta parte que tenemos acá es nuestro consolidado y eso es lo que vamos a trabajar. Aquí tenemos una tabla que le hemos llamado trimestre uno. La tabla se llama inglés uno. Quiere decir de que vamos a conocer cuáles son los resultados. De las cuatro notas desde primer ciclo hasta cuarto ciclo. Bueno, recuérdense de que tenemos que hacer el consolidado específicamente de las columnas en las cuales necesitamos procesar la información. Bueno, y para ello lo vamos a hacer así despacio. Y vamos a hacer un consolidado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer nuestro consolidado porque necesitamos conocer cuáles fueron los resultados, ya sea de suma, de promedio, de contar, de lo que nosotros queramos consolidar. Pues vamos a hacer, pues vamos a conocer los resultados. Para este caso yo me voy a ubicar aquí en la celda A1. Y vamos a hacer el consolidado. Nos vamos a ir a datos. Y en datos vamos a consolidar. Hay que tomar en cuenta muchos aspectos como lo como lo son la parte de crear el vínculo, lo que es la fila superior. Si nosotros tomamos y vamos a hacer los ejemplos, si nosotros tomamos los títulos de las tablas, entonces quiere decir que vamos a utilizar la fila superior. La columna izquierda es prácticamente todo el espacio donde nosotros vamos a trabajar. Y lo que son los, la creación de vínculos es lo que nos va a permitir que los datos se estén actualizando. En la consolidación, nosotros podemos realizar una suma, podemos contar, ¿verdad? Aquí se llama cuenta, que es contar los elementos, podemos sacar un promedio, podemos sacar el valor máximo, el valor mínimo, el producto y así de esa manera. También hablábamos de que nosotros podemos almacenar los rangos de las celdas que vamos a consolidar. Solamente le agregamos un nombre acá. ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar ING ciclo 1 para que no nos vayamos a confundir. Bien, lo voy a nombrar y luego vamos a ver si no queremos utilizar los nombres de los rangos, entonces nos vamos a ir a administrar lo que es el nombre y lo vamos a borrar. Ya, hasta el momento he guardado con nombres de rango, tanto inglés, como inglés 1, como inglés 2. Vamos a tratar de consolidarlo de esta manera. Nos vamos a consolidar, si vamos a utilizar los rangos de las celdas seleccionadas, solo presionamos F3 y nos aparece los rangos que almacenamos, ¿verdad? En este caso, teníamos ciclo 1 y le damos agregar. Teníamos también, en este caso nos vamos a F3 y teníamos en inglés ciclo 2. Bueno, hasta el momento solo he tomado dos hojas, inglés 1, inglés 2. Quiero utilizar los vínculos. Quiero utilizar la fila superior. Y vamos a ver, vamos a sacar el promedio, si nuestra tabla de consolidación de datos lo hace. Bien, en este caso, si se enviaron dónde tenía ubicado lo que es el marcador de celda, nos lanzó específicamente acá y nos tiró el nombre, ¿de acuerdo? El nombre, la etiqueta. Ahora, solo podemos comprobar si los datos que nos ha lanzado, el primero es 6, ¿verdad? Si los datos que nos ha tirado tienen que ver con el resultado dado en la consolidación. Y tenemos 3, ¿verdad? Tenemos 3 acá. Entonces, solo voy a sacar el promedio. Me voy al asistente de fórmula. Nos vamos al asistente de fórmula. Y vamos a sacar el promedio. Como solo son dos celdas, ya me marca el rango. Observen, si no, pues, por si me está tomando otro dato, tomo este rango para que me saque el promedio. Y le damos a aceptar. Y podemos observar nosotros que el dato que me está lanzando, ¿verdad? Tiene que ver con el promedio que tenemos acá, ¿ya? Entonces, podemos indicar de que la consolidación que hicimos acá no da ese resultado. ¿De acuerdo? Eso es nomás para comprobar. ¿Cuántas? ¿Cuántas fueron las secciones o la administración de nombre que tomamos? ¿Cuántos rangos son los que hemos tomado en esa consolidación? ¿Hola? ¿De cuántas hojas tomamos los resultados? Tomamos los resultados de dos hojas. Si ustedes logran observar a mi izquierda, tenemos cuál ha sido la consolidación. Fíjense bien. Y podemos observar acá. Los números que tienen que ver en cada uno de los elementos seleccionados. Solo para determinar. Por ejemplo, me indica que la suma de 6 y de 3 entre 2 es igual a cuánto? Es igual a 4.5. Y es como que nosotros hemos hecho la suma entre estas dos celdas y tenemos la fórmula aplicada ahí. Observen. De igual manera, tenemos el promedio entre 5 más 5. ¿Verdad? Tenemos 7 y 6, 13 entre 2 a 6.5 también. Tenemos 8 y 3, 11 entre 2 nos da 5.3. Y así, sucesivamente, vamos analizando lo que son nuestras consolidaciones. Para este caso, como no estamos utilizando grandes cantidades de tabla, pareciera bien sencillo, ¿verdad? Pareciera bien sencillo y alguien puede decir, pero a mí de seguro no me va a funcionar. No me, no tiene sentido. Acá en la parte de datos. Y si nos vamos justamente en esta zona. Nos damos cuenta que lo que hemos agregado a nuestra izquierda es un esquema. Está agrupado y que podemos desagrupar también. Aquí lo tenemos. Bien. Esquema. Y aquí lo tenemos agrupado, desagrupado. Vamos a seleccionar el mouse. ¿Verdad? Y podemos observar. A mí también. Tengo esto acá. Vamos a desagrupar las filas o las columnas. Si yo lo hago por columnas, no hice nada por columna. Vamos a desagrupar por filas. ¿Verdad? O vamos a generar un autoesquema. Ya lo tenemos creado. Lo vamos a agrupar. Igual por filas. Es como que tengamos esta parte acá. ¿Ya? Entonces. En eso consiste mi consolidación. Lo que voy a hacer acá. Simplemente voy a marcar todas las celdas. Es donde considero que he hecho la consolidación. Y la vamos a eliminar. ¿De acuerdo? Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una hoja. por si tenemos, por ejemplo, configurado los, lo que es la celda. ¿Verdad? Si tenemos configurado el formato de la celda. Ahora lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a consolidar. Y vamos a contar. Bueno. Vamos a examinar los datos. Vamos a ver si vamos a tomar los rangos. Podemos tomar los dos iniciales. ¿Verdad? Lo agregamos. Luego vamos a tomar el otro rango. ¿Verdad? Presionamos F3. Seleccionamos el otro rango. Y ahora necesito ir a seleccionar el resto de rangos entre la F3. Perdón. La hoja de inglés 3. La agregamos. Si se fijaron ustedes. No agregué la hoja de inglés. Presionamos F3. Y la agregamos. Y me hace falta una hoja. ¿Verdad? Que es inglés. Y aquí lo tenemos. Lo agregamos. Si queremos agregamos la fila. Ya la tomamos en cuenta. Si tomamos las columnas. Ya teníamos unas columnas. Y creamos el hipervínculo. Observe. Como hemos tomado las columnas. Y tenemos datos. En esa parte. Entonces hay que verificar. Si nos afecta. ¿Verdad? Eliminamos los datos que están a nuestra izquierda. Que es nuestro escenario de trabajo. Y aquí tenemos evidentemente. Lo que es el promedio. Yo les hago la pregunta. ¿Cuántas notas sumamos? Por participante. ¿Cuántas notas sumamos? ¿Por qué el resultado es cuatro? ¿Hola? ¿Por qué el resultado que nos da es cuatro? ¿Cuántas notas sumamos? ¿Cuántas notas sumamos? ¿Cuántas notas sumamos? ¿Cuántas notas sumamos? Dígame. Irma. ¿Se? ¿Quién va a repetir? Son cuatro notas. Son cuatro notas. Tenemos inglés. Tenemos inglés 2. Tenemos inglés 3. Y tenemos inglés 4. ¿Verdad? correcto entonces así de fácil nosotros y podemos analizarlo desagrupamos y vemos desde dónde se han tomado las notas acuérdense que las hemos tomado de las cuatro verdad 1 2 3 4 4 elementos veamos aquí tenemos el siguiente 1 2 3 4 tenemos de esa manera podemos consolidar nuestros datos luego podemos tomar también toda la estructura vamos a eliminarlo podemos tomar en cuenta toda la tabla y vamos a ver cuáles van a ser los resultados nos ubicamos en la hoja 1 vamos a consolidar esto ya no me sirve si se fijaron habíamos quitado las columnas y ninguno de esto ya me sirve bien vamos a hacer la consolidación pero esta vez va a ser de la siguiente manera hasta la 10 agregamos vamos a tomar la siguiente para inglés 2 vamos a tomar para inglés 3 seleccionamos todos deben de tener la misma estructura de nuestra tabla bien la tomamos y la agregamos y por último vamos a examinar nuestra hoja y ya la tenemos acá le damos agregar tenemos la fila superior no hemos agregado las columnas y vamos a consolidar bueno observen ahí tenemos como solo es contar de acuerdo si ustedes observan nos aparecen tanto para código para estudiantes y también lo tenemos para las notas en este caso que es contar yo les hago una pregunta si elijo suma o promedio que datos me estaría marcando hola si fuera dígame yo pienso que si fuera el promedio va a sacar el promedio de cada uno de de las de las de las perdón repita ir más por eso te digo que si es promedio este sería va a tirar el dato promedio en cada uno de las de las de las vamos a verificar si es cierto permítame vamos a verlo ahora si es cierto tenemos vamos a tomarlo con el dato de promedio y si no tenemos problemas nos lo va a lanzar vaya ahí tenemos el resultado no nos está tirando resultados por los cambios que hicimos tendríamos que volver a hacer la consolidación en ese caso si ustedes se miraron ya no me tuvo que sacar por medio de códigos verdad porque tenemos datos alfabéticos estudiante a nosotros no nos interesan los nombres de los estudiantes la parte de consolidación nos indica que vamos a trabajar datos cuantitativos no datos cualitativos y por ello si ustedes observan acá nos aparece únicamente los datos que estamos trabajando en este caso vamos a revisar nuestra consolidación vamos a ver bien bien y aquí tenemos otra parte de consolidación también tiene que ver la forma en que nosotros nos vamos a colocar en las hojas si si estamos bien ubicados pues los datos nos va a proporcionar donde estamos ubicados si ustedes observan acá yo tengo la primera de acuerdo desde acá y nos va a aparecer todos los datos dependiendo del orden que tenemos entonces ahora lo que vamos a hacer lo vamos a consolidar de esta manera vamos a ver si nos lo tira todo y esta vez vamos a sumar si no tendríamos que realizar de nuevo bien aquí lo tenemos miren tenemos inglés que tiene que ver con inglés observe la suma de inglés que sale de donde los datos que estamos sumando son 6 3 9 16 21 de acuerdo de ahí estamos sacando nuestra información de consolidación aquí no podemos cambiar la estructura de la tabla es decir yo quiero que me aparezca en el sentido de fila yo quiero que me aparezcan en un espacio de la hoja solo para calcular o solo para columna aquí es totalmente diferente comprendemos la parte de consolidación sí todos han comprendido porque entonces nos vamos a ir a la otra parte necesito ver si tenemos permítanme quiero ver algo bien vamos a ver bien vamos a abrir este archivo ahora quiero ver si se los puedo presentar bueno nos vamos a ir entonces a a esto hoy estamos en otro en otro escenario y vamos a trabajar lo que son las tablas dinámicas quienes han pasado al contenido de tablas dinámicas que son las tablas dinámicas dígame que son las tablas dinámicas alguien que haya leído Francisco cuando cuando tiene una base de datos demasiado grande puede utilizar las tablas dinámicas para poder crear filtros personalizados y poder manejar de mejor manera los datos y solo mostrar la información que usted quiere ver así es solo podemos manejar los datos que nosotros necesitamos trabajar las tablas dinámicas hacen eso a diferencia de la consolidación por eso es que cuando las estamos trabajando se nos es más fácil operar con los datos de igual manera aquí lo que tiene que ver es la forma en que vamos a colocar los datos en nuestra tabla dinámica de igual manera lo que necesitamos trabajar aquí ya podemos incorporar los datos ¿de acuerdo? y para ello para crear lo que es una tabla dinámica nos vamos a ir a insertar ¿verdad? cuando estamos iniciando nos vamos a esa parte utilizando la tabla dinámica que ya nos da por defecto como recomendado caso contrario nosotros nos vamos a a insertar una tabla dinámica del documento que tenemos acá para ello yo tengo esta tabla dinámica tengo lo que es el código el nombre tengo departamento tengo productos y tengo los meses nosotros nosotros queremos analizar cómo fue el comportamiento y podemos comparar también entre un año y otro año en esa tabla que tenemos ahí ¿qué es lo que podemos analizar? dígame usted ¿qué podemos analizar de esa tabla? hola las ventas por vendedor monto de ventas por vendedor por mes también ¿por mes? ¿qué más? por tipo de producto por tipo de producto por tipo de producto así ay me que bien ¿y más? ya nadie más bueno entonces como vamos a trabajar nuestra tabla dinámica nos vamos a ir de una sola vez si nos permite crear nuestra tabla dinámica sin haber seleccionado cuál es la tabla que vamos a analizar bien en este caso yo presioné tabla dinámica y me apareció en este caso esta ventanita en donde vamos a seleccionar los datos que se desean analizar y nos vamos a buscar el rango cuando buscamos el rango podemos utilizar también y crear nuestro análisis de datos en una nueva hoja existente perdón en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente podemos hacer de las dos monedas podemos analizar una parte de la tabla analizamos esta parte de la tabla observe y lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo y lo vamos a analizar en esta parte ya tengo fíjense bien las cuatro etiquetas en las cuales nosotros podemos trabajar las tablas para este caso si ustedes observan solamente tengo producto solamente tengo producto quiere decir que si podemos analizar nuestras tablas debemos de saber cuáles son los datos que vamos a utilizar como solo tengo un campo yo les decía la vez pasada vamos a a deshacer esta parte yo les mencionaba la vez pasada que cuando trabajamos la base de datos justamente nos referimos a que los campos deben de ser totalmente únicos ya vamos a ver si es cierto elegimos nuestra tabla vamos a insertar la tabla dinámica y lo vamos a crear en una hoja nueva bien ahora si podemos trabajar si podemos trabajar con los diferentes campos que tienen la estructura en nuestra tabla a la hora que estamos trabajando nuestra tabla dinámica podemos utilizar los filtros que van a ser la forma en que nosotros vamos a hacer la búsqueda ya las columnas las filas y en el cuadrante este de donde voy a colocar mis campos voy a colocar justamente los valores numéricos que necesito procesar imaginémonos que yo necesito saber las ventas de mis productos ¿verdad? donde me sale bien solamente le doy click al campo y lo voy a arrastrar donde yo quiera miren entonces vamos a ver por ejemplo lo vamos a depositar aquí en columnas y en las columnas yo puedo observar de que tenemos tanto camas cocina escritorio laptop plasma ropero etcétera a completar nuestros productos en este caso podemos hacerlo con respecto a filtros y lo vamos a hacer según febrero ustedes pueden observar acá en nuestra tabla veamos acá todas veamos acá la parte del filtro y lo que acabamos de hacer y si ustedes observan acá yo a los marzo para acá y febrero no me es de mucha utilidad acá si aquí lo tenemos veamos nuestra tabla y lo podemos hacer de acuerdo al producto que estamos haciendo pero al final no estamos haciendo ningún cálculo verdad yo necesito saber cómo se movieron mis ventas si y mis ventas están de esta manera voy a a quitar el campo de marzo y vamos a analizar solamente febrero si ustedes se dan cuenta como que la tabla para analizarla no está muy adecuada entonces yo arrastro cualquier campo y lo voy a utilizar de la manera en que se me se me es más fácil analizar los datos y vamos a analizar los datos de febrero fíjense bien y en este caso utilizamos acá la parte y cómo es que queremos analizar nuestra tabla actualmente si tenemos nuestro filtro lo hacemos por medio de precios verdad si lo hacemos acá respecto a productos puedo analizar observa en esta parte los productos y si yo me voy a cada uno de ellos que es lo que me aparece el total de cuatro mil o cuarenta y cinco mil seiscientos once pero aún mi tabla sigue sin poder analizarla sí sin poder analizar cómo debería de ser la estructura para que nosotros identifiquemos y podamos comparar los datos en nuestra tabla dinámica vamos a ver totales vamos a producto nos vamos a filtro lo llevamos a columnas productos lo llevamos a fila por medio de que lo estamos haciendo el filtro dígame en base a los valores de ventas que tuvimos al total de ventas según le salen en la columna perdón excelente si lo llevamos en total de valores observen o lo hacemos en cuestión de en este caso en la zona donde estoy puedo darle clic derecho fíjense bien le damos clic izquierdo perdón y nos vamos a configurar los campos para este caso lo que me está haciendo es contándome los productos que fueron vendidos pero tampoco me está diciendo en qué mes si necesito sacar el valor máximo o la suma solo le damos aceptar miren aquí podemos agregar por ejemplo febrero tenemos tenemos cero tenemos los productos en filas y quitamos esto tenemos algún dato que vamos a calcular acá lo pasamos metemos febrero acá y podemos ver las sumas de cada uno de ellos observen entonces acá como ya utilizamos la parte de de la suma de productos vamos a a conocer nada más seleccionamos varios y elegimos y y y aquí los tenemos esta es nuestra tabla y si ustedes pueden observar acá el filtro que tenemos es por medio de productos verdad aquí está luego que estamos haciendo con columnas tenemos también lo de febrero bueno lo dejamos de esta forma entonces cuántos elementos tenemos en productos los vamos a analizar todos y aquí los tenemos tenemos 45 y vamos a analizar nuestra nuestra tabla las tablas dinámicas lo que nos hacen es que podemos ordenar los datos y eliminar lo que no nos sirve en este caso si estoy acá y le doy clic derecho también puedo configurar mi campo bien puedo configurar mi campo vamos acá tenemos las opciones de nuestra tabla dinámica en los resultados podemos configurar los campos al igual que lo hacíamos aquí configurar los valores de campo o ya no vamos a hacer la suma sino que vamos a hacer el promedio ahora por qué cree que nos está apareciendo estos datos en promedio vamos a ver total de venta y le damos promedios ok el total de promedio es este en cuanto a febrero observe tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vamos a ver si tiene relación con los productos ok 1 1 2 4 5 6 7 entonces de dónde me está lanzando estos datos es 1 2 3 4 5 6 7 de acuerdo aquí aquí los tenemos 45 67 76 nos está incluyendo los totales vamos a la tabla original aquí la aquí la aquí la bien obsérvela los datos que tenemos para poder compararlo en nuestra tabla dinámica en la hoja que acabamos de agregar vemos es en la hoja 3 que tenemos estos datos ahora de qué manera y de qué orden tendría que colocar yo los campos de mi tabla para que pueda analizarlas vamos a ver dime generalmente profesor en la práctica pues por ejemplo como ahí tiene que ver perdón tiene que ver también con lo que es la estética y y considerar en conjunto los datos por ejemplo los productos los podemos mostrar en filas hacia abajo y los meses en columna entonces eso me daría digamos un panorama de cómo analizar mejor la información entonces vamos a ordenarnos dígame la ubicación que debemos de poner nuestros campos para que podamos analizar la tabla productos en filas productos en filas podríamos hablar de los meses en columnas los meses febrero perdón febrero marzo correcto columnas y y el total de ventas pues en valores verdad y le damos la configuración de suma de suma aquí lo tenemos ya vaya ahora veamos nuestra tabla dinámica cómo quedó diseñada bien hay que eliminar de los totales así es esta parte miren si ustedes observan acá tenemos un total general me sirve esto para analizar fíjense bien me sirve esto para analizar claro que para analizar veamos este aquí tenemos el dato que tiene que ver en los caracteres vamos a ver un solo producto analicemos lo que son los laptops aquí lo tenemos verdad que tenemos acá lo tenemos por febrero lo hacemos por por marzo por ejemplo y tendríamos que saber qué es lo que necesitamos evaluar de ellos si es 65 a quien corresponde el 65 verdad vamos a agregar todo y aquí lo tenemos corresponde a cocina verdad aquí está sobre el mes de marzo y aquí tenemos lo que es el total de acuerdo 898 más 65 y que lo que tenemos ya entonces nos está tirando el total está el total general si nosotros pudiéramos eliminar algún dato que no tenga nada que ver o no nos sirve pues eliminamos en este caso sería sería texto verdad una consulta por ejemplo si yo quisiera poner en la en la B en la columna B febrero y en la columna C marzo cómo tendría que hacer que me parezca la palabra febrero y marzo fíjense de que nosotros tenemos acá en la en la en esta parte vamos a ver eso lo vamos a dejar marzo donde nos colocó el mes nos colocó el mes a donde fíjense bien vamos a quitar lo que es esta parte solamente para analizarlo vale si ustedes observan si tenemos marzo acá miren será será que la posición la posición de de marzo en cuanto a columnas está bien o lo hacemos como filtro aquí creo que el problema es más que todas las cantidades que tenemos dentro de marzo como son cantidades en dinero este no nos está tirando como el título de marzo y nos tira las cantidades entonces aquí depende del tipo de análisis que quieran hacer con la con la tabla dinámica es que se tendría que hacer haciendo la configuración pero por cómo está la información en la tabla original de donde se está extrayendo los datos es que no nos deja ver el total de marzo lo que yo estoy diciendo acá es para que ustedes verifiquen digamos que si yo puedo cambiar de un lugar José me decía la pregunta si yo puedo cambiar los datos aquí justamente observen esto tenemos aquí nuestra información general de acuerdo tenemos en los campos en los cuales los vamos a organizar y que nos van a aparecer de esta forma entonces esto lo vamos a ver de acuerdo a cómo nosotros estamos organizando nuestros datos si lo ocupamos como fila observen y estamos incluyendo lo que son las etiquetas ordenar de menor a mayor los filtros de etiqueta puede ser mayor es igual o menor los filtros de valor de igual manera o los datos que vamos a tomar en conjunto ya estos valores que es lo que representan representan el total de producto si lo coloco en la misma fila solo así lo podemos analizar bien los escritorios veamos la posición productos marzo vamos con producto marzo vale miren cambio la posición tenemos camas tenemos cocinas tenemos escritorio si nos llevamos a productos nos lo llevamos a columnas observen solo buscamos un producto y elegimos las cocinas y ahí lo tenemos el valor de la cocina como decía alguien de ustedes va a depender que es lo que vamos a analizar de nuestra tabla en este caso podemos dejar a un lado solo los nombres y podemos analizar los departamentos pero crear una tabla dinámica para saber de los nombres y departamento esto no nos es útil ¿de acuerdo? veamos una cosa y vamos a ocultar estos datos ¿ya? ¿qué más necesito? vamos a ocultar estos datos y nos vamos a quedar nomás con esto de de nuestra tabla dinámica ok insertamos nuestra tabla dinámica ¿cuál va a ser el rango que vamos a trabajar? ahora solo vamos a analizar esto ya la tenemos y lo vamos a hacer una nueva hoja y lo creamos bueno independientemente de lo que hemos hecho y que es lo que hemos tomado observen tenemos los productos y tendríamos que poner si es posible el total a la par ¿sí? entonces ahí si podemos analizar lo que son los precios por productos y acá se me es más fácil seleccionar el producto con el cual vamos a analizar acuérdense también de los títulos que tenemos de de nuestra matriz principal acá hemos tomado productos febrero marzo total ventas ¿verdad? vamos a ver ¿qué valor le pondríamos acá como título? si es porque no nos podemos dirigir en cuanto a a la posición de los datos según la distribución de nuestra tabla dinámica ¿qué valor representa este? ¿qué valor me está representando? ¿Hola? ¿el total de venta de plasmas? para uno de los vendedores que vendió plasma así es cada uno de los vendedores miren si observamos acá todavía ¿verdad? 9000 el total de venta ¿dónde tenemos el total de venta semifractable principal? aquí está tenemos el laptop cama ¿verdad? 3434 o 5443 y el total entonces en conclusión a que llegamos que va a depender de la de la organización que nosotros le demos a nuestra tabla dinámica y que es lo que querramos analizar nos llevamos a fila febrero y aquí tenemos veo los precios nos vamos a todos los productos y los tenemos de manera en columnas ¿sí? en este caso cuáles son los valores que necesitamos trabajar los totales ahí tenemos ya entonces total general 18700 si ustedes quieren hacer esto vamos a verlo observen para que nos vayamos mejor ubicando y aquí de igual manera ¿sí? entonces podemos decir camas ¿cuántas camas se vendieron? ¿cuántas cocinas se vendieron? ¿cuántos escritorios se vendieron? ¿de acuerdo? las plasmas los roperos si vamos a analizar nuestra tabla ok tenemos una cama tenemos otra cama tenemos dos cocinas y nos vamos a ver la hoja ¿cuántas camas? dos camas ¿y cuántas cocinas tenemos acá? observen tenemos 1926 ¿cuántas cocinas teníamos acá? teníamos dos cocinas 898 y 898 damos el total en este caso el hecho de ser una tabla dinámica de repente la cocina hicimos un metimos un dato erróneo y fue de 500 vamos a ver si me lo cambió o no me lo cambió observemos si el mismo valor es de refrescar o de actualizar la así es la tabla dinámica para que muestre un nuevo valor así es entonces solo la actualizamos ¿verdad? ahora hicimos algo que tenemos que corregir para actualizar nuestra tabla dinámica acá o será que necesitamos cambiar la posición de nuestra tabla para que se vaya a configurar por ejemplo este el total el valor que tenemos y el valor de la de la cocina ¿cuánto fue que tuvimos? 898 y tenemos eh ¿de acuerdo? bien esto es con relación a las tablas dinámicas alguien decía va a depender los datos que nosotros queremos comparar aquí lo más que podemos analizar de nuestra tabla dinámica ¿verdad? vamos aquí a mostrar fíjense bien lo que tenemos acá vaya tenemos productos tenemos de verifique la posición del cursor y ¿por qué no me puedo no puedo indicarle que me muestre todos los datos? ¿por qué no me los muestra? vamos a ver tiene oculta las columnas de la ala ¿qué tenemos y con respecto a la tabla dinámica? fíjense bien la tabla dinámica si tenemos oculto aquí no hicimos nada acá eliminamos nuestra tabla ¿cómo darnos cuenta dónde está la posición de lo que hemos ocultado? miren si yo quiero oculto a este demás me aparece este símbolo que me dice que yo he ocultado esta información como creamos nuestra tabla dinámica en esta parte uno de los bordes que me indica si hemos ocultado o no verdad es este miren de acuerdo y por más que yo extire o por más que seleccionemos esto el ancho de columna mostrar ¿por qué creen que no lo muestra? vamos a ver si salimos de la respuesta ¿por qué creen que no me lo muestra? hola porque como están ocultas de la A a la C que es antes de la D seguimos sin poderla seleccionar por el momento por eso es que no se la vuelvo a mostrar acá en esta parte le vamos a mostrar ahí lo tenemos de acuerdo como se estiraron como eran las primeras columnas que ocultamos ok ahí la tenemos ¿cuántos de ustedes generalmente cuando están haciendo algo se topan con algo que hicieron y ya no salieron de ese inconveniente bien esta es nuestra tabla dinámica podemos analizar solamente marzo el total de ventas en marzo podemos analizar no más el total de ventas en estos meses tenemos nuestra tabla dinámica tenemos el rango y lo hacemos en una nueva hoja cambiamos la posición porque son los datos que me interesa vale totales y a dónde pondríamos febrero y marzo para analizar cuáles son los días dígame jose irma alexandra hola vamos a llevarnos a cada fila bien solo vamos a analizar las presas verdad el total si lo llevamos a columna dónde nos sale mejor analizarlos los totales agregamos marzo acá y aquí tenemos febrero y tenemos marzo entonces el total de venta entre febrero y marzo es 121 este es con relación a los productos que tenemos en venta o a los productos que hemos vendido ahí está y tenemos un total general el total general nos apareció aquí si 45.213 y vemos y estamos bien con el resultado 45.213 en síntesis necesitamos identificar y colocar cuáles son los campos que vamos a analizar si van a estar entre los totales en las filas en las columnas o lo vamos a tomar como filo entonces tuvieran una planilla sobre pago de mil personas al final del mes qué campos necesitaría para conocer cuál fue el pago anual para cada uno de ellos qué campos y qué filtro utilizaríamos vámonos esencialmente a los datos más relevantes no nos interesa su dirección su celular su puesto qué nos qué nos interesaría de esa planilla vamos a ver el nombre el nombre las cantidades los meses las cantidades los meses del año y qué más qué tal si tenemos un homónimo Alexandra qué tal si tenemos un homónimo en esas mil personas se fue Alexandra Irma qué tal si tenemos un homónimo por código de empleado por código de empleado qué más vamos a ver Diana qué más fíjense que cuando se están analizando los datos y se van a trabajar las tablas de Excel la primera pregunta es qué queremos analizar en nuestra hoja de cálculo y en este caso si estamos utilizando las tablas dinámicas que necesitamos si hay un nombre homónimo uno o dos nombres homónimos la única diferencia lo hace el DUI de acuerdo yo no sé si ustedes han notado esto pero yo he podido identificar de que hay personas con igual nombre diferente DUI el mismo NIP de contribuyente y eso será entonces la manera más fácil es hacer un filtro por medio del documento único ya sea puede ser el el DUI o puede ser el NIP comprendemos bien entonces ok Alexandra entonces va a depender cómo es que nosotros queremos presentar nuestra tabla comprendimos yo creo que la comprensión se basa al análisis del contenido de nuestra tabla de acuerdo si hiciéramos lo que yo les estaba mencionando y aquí decimos enero febrero y marzo total y esto serían compras enero compras febrero compras marzo yo creo que los datos que obtendríamos serían más que que cuantitativos porque en esta tabla que teníamos los resultados los resultados eran eran más en columnas cualitativos que en cuantitativo de acuerdo de acuerdo espero que hayamos comprendido lo que son las tablas dinámicas y para el día de mañana estaríamos trabajando la personalización de las tablas dinámicas para ustedes que es personalizar hola para ir cerrando para ustedes que es personalizar algo propio algo único algo único quien más jose en ese caso sería como tropicalizarlas a la necesidad real que yo tengo así es el término algo único como dice jose es va a depender la necesidad verdad francisco fabricio perdón la necesidad de que es lo que nosotros queremos analizar tenía una tabla pero de hecho son nombres reales y utilizar nombres reales que incluyen apellidos se sabe que no es tan no es tan correcto puedo utilizar mi nombre José Alfredo Fernández pero tendría alguien ver de repente este video dice bueno que está haciendo mi mi nombre y de repente aparece en el campo deuda verdad deuda del año 2022 alguien dice bueno y que está pasando verdad y de repente le caen su mensaje entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información pero para la clase del día de mañana vamos a utilizar una tabla en aspectos contables de acuerdo podemos contar podemos sumar podemos sacar resultados podemos sacar productos etcétera así es de que espero que como parte introductoria a las tablas dinámicas hayamos comprendido de acuerdo de acuerdo de acuerdo bueno entonces nos vemos hasta el día de mañana acuérdense que esta semana estaríamos llegando hasta jueves verdad cuídense mucho es un gusto trabajar con ustedes gracias igual pasen muy buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.